Hola Gamers, espero que todos estén muy bien, les habla Jeskar y bueno nos vamos con la segunda parte, segundo episodio, segundo capítulo como le quieran decir de este Unjustice Guts Amanas, un juegazo, espero lo disfruten señores y bueno vamos a ver que pasa acá, vamos a ver, los que se perdió en la primera parte acá al final del video se las voy a dar para que la vean. Bueno, quizás saltamos a otra dimensión o eventos en nuestra línea de tiempo cambiaron y este es un nuevo y alterado presente, hay que determinar cuál y pronto si la bomba del guasón detonó tenemos que volver, la atalaya hubiese detectado cualquier anomalía no, quizás la atalaya ya no exista, no puedo hacer contacto, hay que averiguarlo, en cuanto se cargue mi anillo iremos ahí, los archivos de Atlantis, si es una línea temporal alterada quizás haya registro del evento detonante allí, asumiendo que haya un Atlantis, vale la pena investigarlo, tú y yo revisemos este lugar, anillo, batería de poder más cercana, el complejo de Airon Aves Ferris de Ciudad Costera, bueno al menos eso no cambió, no hagas nada, volveré enseguida, ¿dónde está la batería? en la oficina de Carol Ferris, siguiente pasillo a la izquierda, tercera puerta a la derecha, es la cuarta puerta te crees muy raro, ¿no? no les tengo miedo, niños claro que sí, lo puedo sentir Raven, Cyborg esta es tu última oportunidad de aceptar la amnistía del alto consejero, Ted Strong que me reducen en su campo de concentración que sea una marioneta como tú el jefe está siendo generoso, yo no lo sé la mayoría de los titanes murieron en Metrópolis hace cinco años yo no tuve nada que ver con eso no importa, sigues estando del lado incorrecto de la ley dile esto a tu jefe ¿así funciona esto? ¿ya eres verde otra vez? algo no anda bien es Hal Jordan pero... ríndanse ya, están acabados definitivamente no es nuestro siente su dolor aún no después de terminar con Deathstroke ¿por qué no vamos los tres a hablar con el alto consejero? ya basta quien quiera que seas estás bajo arresto estás bajo arresto, pobre perrita ay, ¿estás loca o qué maripona? a ver vamos a ver qué tal nos va con este linterna verde ay, 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 ay a ver, con un coso de estos ay, ay ay marica, vida tan lanzada boom ay toma, toma bichita bueno gamers muchos por ahí me dijeron que este juego ya estaba y que estaba para 360 y no sé qué sí señores este juego ya estaba este juego no había salido para PC esta es la edición Ultimate Edition bueno, así así suene redundante pero esta es la Ultimate Ultimate Edition tiene todos los DLC que salieron para este videojuego esto para PC no había salido antes y bueno los de PC contamos con la suerte de que los mismos que lo desarrollaron para Playstation 4 lo desarrollaron para PC así que por eso le digo lo de los gráficos por eso les digo que los gráficos sean excelentes que le han trabajado mucho en ellos y que bueno tendremos se puede decir que los mismos gráficos o hasta mejores que los que saldrán en Playstation 4 así que ahí les resuelvo las dudas a los que estaban diciendo que no sé qué que no sé cuántas igual un saludo para todos muchas gracias por comentar se los agradezco muchísimo y bueno vámonos con este muy historia que está buenísimo vámonos por fin están llegando buenos juegos a lo que es al PC porque recuerden que antes se puede decir que no había nada estaba Street Fighter que no me gustó para nada los gráficos no me gustan y bueno de un momento a otro salió ay marica de un momento a otro salió lo que fue Mortal Kombat que acá también tuvimos lo que fue el modo de historia así que bueno señores ya acá nos dan nos dan gusto con otro juegazo por lo menos ya no me va a contestar con ese tono sí señora maricona muy bravo muy bravo y quién es ese alto consejero el que los convirtió a ustedes en matones de cuarta ya verás quién es de cuarta habla ya ahora ok hablemos del tremendo problema en que te metiste ay marica y de cómo te voy a arrancar la cabeza golpes ok saber eso vamos a ver pum puto ay marica a ver vamos vamos a ver pues marico como que me vas a arrancar la cabeza a qué ay ay marica está asado está bravo no relájate loquín pum cayó en la trampa putín vamos 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 ah no me puse para tirar podercitos maricotas pum no va wow y bueno gamers como les decía este modo campaña no es tan largo que digamos el modo historia dura solamente como una hora y algo así que no es mucho van a ser pocas partes como les dije esta parte y las que vienen van a ser obviamente más corticas uy eso me gustó van a ser mucho más corticas obvio porque ay marica no 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 what the fuck ah si ahora vamos a ver el mío vamos a ver mi poder boom ah me la esquivó puto puto oh pero como les decía la parte número uno obviamente es más larguita porque nos presentan como es el juego nos presentan los luchadores los superhéroes los villanos y todos estos así que por eso es más larguita estas si son más cortas entre 13 y 15 minutos así que no se preocupen señores que no es muy largo mi cabeza sigue en su lugar jejeje si no que nos las ibas a arrancar puto pedazo de basura debiste matarme suéltame mira no estoy con ellos quien seas ellos saben quien eres te tienen tienes el valor para rechazar su amnistía para quien trabajan quien es el único que puede mantener a los metahumanos en línea wonder woman sinestro voy en camino necesito cargar mi anillo y luego tu y yo haremos un viajecito ay marica mucha hueá que hueá mujer maravilla ay me encantaría ver a green arrow morirse otra vez oye wonder woman green arrow y ahora hal jordan esto se está poniendo mejor ay mariquis ay no había visto que tenía que oprimir algo gracias jordan muy bien muy bien boom jaja marica 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 ay ay eso no me gusta bien atropellado por un bus volador no te basta con oprimir a tu planeta sinestro el gobierno de tierra 1 es similar al mío en korugar una alianza era lo lógico así que por ahora tolero a los humanos incluso a hal jordan mi doble mi doble ya se unió a tu bando como los que desearon seguir con vida a ver pues putin a ver que tenes para mi no he podido entender cuando sacas a linterna por aquí pues así no hace nada ya que estoy descubriendo acá que hace este loquiño y bueno gamers un videojuego de pelea sufren sufren nuestros controles demasiado en serio parce wow que bien me gusta boom boom ajá estamos dando la pela fácil a este don siniestro vamos a sacar a ver acá pela boom no no he podido saber marica ahhh eso no nunca he podido hacerlo parce siempre me meten la pela boom me vuelo a la mierda ay ay que loco wow ácido este puto ay marica a ver don siniestro que tenes para mi puto boom 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 otra vez bien comete eso comete eso ay que más si toma ay ay te rincone puto otro hueco ah no se puede ay ay marica señores eso se llama cambios de escenario en este juego es brutal es buenísimo pero se me olvidó como es que se hace así que para la próxima parte queda pendiente eso mostrarle esos cambios de escenario me resisto al arresto otra vez jeje estás bien hal alguien me llamó eres de siniestro corpse siniestro tiene razón el miedo es más efectivo que la fuerza de voluntad así que abandonaste el verde y te pasaste al amarillo el color de la cobardía del orden me importa igual que los guardianes ay marica no me toques para la nena seguro están muy orgullosos es fácil ser un santurrón hipócrita ahora hora de patearme el trasero ay a ver que te vamos a dar la oportunidad de que me pate el trasero ay marica suave 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 pues con su avena maricota ah hace lo mismo que yo maricón bueno gamers entonces como les decía esta edición trae nuevos luchadores eh con decirles que está hasta hasta el cabrón de escorpión de mortal komba está el lobo el lobo que es un gaming completo es brutal luchar contra el con ese loco igual en estos días voy a hacer la recopilación de los super movimientos de cada uno para que la vean yo sé que la van a ay este marico parso me está dando es la pela yo sé que ay no sé que la van a disfrutar muchísimo y bueno a ver que este perro porque me está dando pues la pela marico no voy a permitirlo bueno vamos a conocer el super poder de Greenlander ay marica eso era para que muriera una este puto no 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 por eso yo no puedo perder por este perro bien si señor está claro ay no toma de nuevo no me gusta que haga ese poder de mierda ay que no puedo perder ay hijo de puta no no me ganó me voy a ganar me voy a ganar morí morí reintentar bueno gamers acá ya puse lo que es la segunda parte del round saben que reintenté simplemente quité el principio el principio de esta de este round para que no tengan que repetirlo otra vez y para ahorrarnos más tiempo obviamente con el gameplay y bueno vamos a darle la pela a este perro que es que a ver que pasa ay marica es que este marico es bravo toma ajá boom a ver boom ay marica ay suave suave peloquillo que me faltan por ahí dos golpes para matar bien para ganarle yellow lander eso fue surrealista y algo perturbador si tanto amarillo me hace mal a los otros hay que movernos te escondes de la policía acaso no hay gente buena en este lugar podría haber ¿qué pasó? no me diga que ya van a luchar contra Batman también nada aún los rastros de energía del parque no coinciden con nada de la base de datos ¿por qué no vibras en la misma frecuencia que el rastro de energía y lo sigues? porque no sabemos si fueron a un lugar peligroso o si no fueron a ningún lado Superman tiene razones muy arriesgado qué mal que no llegué a atraparlos antes de que se fueran los hallaremos tenemos que imagínense uno chateando con Flash no marica qué placer inesperado su alteza gamers hasta acá va a llegar ya ahí ven que va a empezar el capítulo 3 o el episodio 3 que empiezan con Aquamanu y este loco brutal brutal no es que como les digo señores este videojuego brutalmente brutal y bueno señores ya saben si quieren más por favor dejen su like comenten suscríbanse los que no están no sé díganme si quieren mucho más de esto esto se pone bueno y bueno un saludo para todos y nos vemos en el próximo video suerte